100 palabras en español más importantes Deseo cambiar 80 euros Desearía un mapa de la ciudad Deseo visitar ¿Me podría dar, por favor, algo para? ¿Me podría dar, por favor, algo para? ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¿Me podría dar, por favor, algo para? Deseo visitar. Desearía un mapa de la ciudad. Deseo cambiar ochenta euros. Deseo cambiar ochenta euros. Mañana. Ayer. Todo recto. A la derecha. A la izquierda. A la izquierda. A la derecha. Todo recto. Ayer. Ayer. Mañana. Mañana. Detrás. Detrás. Delante. Delante. Arriba. Abajo. Próximo. 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 Abajo. Abajo. Arriba. Arriba. Delante. Delante. detrás ancho habla usted español habla usted español hay un teléfono aquí hay un teléfono aquí está está cómo se va a cómo se va a cómo se va a cómo se va a esta está hay un teléfono aquí hay un teléfono aquí habla usted español habla usted español ancho ancho un teléfono aquí hay un teléfono aquí le falta aquí lo lo así Gracias por ver el video.